Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más al canal. Hoy os enseño el cambio de decoración que he hecho en el salón. Hace unas cuantas semanas os contaba por Instagram, que por cierto os lo voy a dejar por aquí por si os apetece echarle un vistacillo a mis luz diarios o a lo que hago durante el día. Y bueno, el caso es que os contaba por ahí que había comprado unas cuantas cosillas de decoración para cambiar el salón y darle un toque así como más veraniego, más alegre, y os pregunté si os apetecía que grabara un vídeo con el cambio de la decoración como hice el año pasado. Me contestasteis que sí, os pareció muy buena idea, también para coger ideas vosotras, así que aquí lo tenéis. Muchas de las cosas que vais a ver, como por ejemplo los cojines, los cactus o cosillas pequeñas de decoración, os las enseñé en un haul que hice hace muy poquito, así que os voy a dejar el enlace por aquí y también en la cajita de información. Y a su vez, en la cajita de información del vídeo del haul, tenéis todos los enlaces de las cosas que aún están disponibles y que podéis comprar. Pero bueno, vamos ya a ver el cambio y me contáis luego qué os parece. ¡Suscríbete! 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 Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh 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 Oh-oh-oh-oh-oh So if you want, I'll be right there Anything you want for you My sweetheart I'll be by your side And when I do Get to see your smile I'm up in the clouds And now we're apart It will take a little longer To catch up my mind And I, you want, I'll be right there Anything you want For you my sweetheart I'll be by your side And when I do Get to see your smile I'm up in the clouds And now we're apart It will take a little longer To catch up my mind tonight Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh It will take a little longer To catch up my mind tonight You keep telling me you're shy If smart could kill or die There's no need to rush If something is meant to be I really felt for you and I I want you to be mine Cause you make me wanna sing And so I do So if you want, I'll be right there Anything you want for you, my sweetheart I'll be by your side And when I do get to see your smile I'm up in the clouds and now we're apart It will take a little longer to get you off my mind tonight When the sky is clouding We just climb right in You are all I want More than everything Feels just like I'm flying When I'm here with you I was standing waiting To get you off my mind tonight It will take a little longer to get you off my mind tonight That I've been through Oh, 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 oh Pues nada, chicas, esto ha sido todo Espero que os haya gustado muchísimo Y que os sirva también para coger ideas Por si os apetece darle un cambio a vuestro salón O a vuestra casa en general Como os he dicho antes En el haul tenéis en la cajita Los links de las cosas que aún están disponibles Pero bueno, si veis alguna cosilla que os gusta mucho Y queréis saber de dónde es Solo tenéis que escribirme un comentario Y yo os contesto en breve Nos vemos la semana que viene Con un nuevo vídeo Y todos los días en las redes sociales Un besote ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!